¿Qué significa la inteligencia emocional? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia emocional? Vamos a un concepto teórico. Sí. La inteligencia emocional es la capacidad, la habilidad que tiene cualquier ser humano para poder reconocer y gestionar sus propias emociones, lo que está sintiendo. Ahora, a mí me gusta decir de una manera más sencilla que es poder conocerme, entenderme y tenerme paciencia en lo que estoy sintiendo. Porque la inteligencia emocional no es solamente saber qué me pasa a mí, sino por qué me pasa esto que me pasa y cómo lo puedo resolver. Y en este caso, ¿cómo lo puedo resolver o cuáles son los pasos para mejorar mi inteligencia emocional? Y también te quiero preguntar si hay personas que nacen con un mayor desarrollo de la inteligencia emocional que otros. Muy buena pregunta. Creo que recién escuchaba la nota que le hacían a las maestras, perdí a todas las maestras jardineras. Nos sumamos. Y ellas hablaron de algo en particular que fue cómo los chicos expresan y se les nota todo lo que les pasa. Se les nota si están tristes, se les nota si están contentos. Y esa habilidad es algo que traemos. El gran problema es que a lo largo del tiempo, la cultura, los paradigmas, la sociedad nos va como encasillando o estructurando en no llores porque eso está mal, no te enojes, que van a pensar, no estés triste, si tenés todo para estar bien. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a encapsularnos, a meternos, a callar lo que nos pasa y a no gestionar la emoción. No las sacamos, empezamos a dejar lo que nos pasa adentro, lo que sentimos y nos privamos de hacer uso de la inteligencia emocional. En este caso, y pienso rápidamente porque hablás de la inteligencia emocional, yo soy alguien muy impulsivo, yo no, pero me estoy poniendo de ejemplo. Y eso me trae problemas. ¿Cómo uno lo puede gestionar para que esa situación no suceda o para que los problemas sean menores si se quieren? Porque problemas siempre hay. Claro. Bueno, vos sabés que hay algo que es muy común, que a todos nos pasa. Y que a veces decimos, no, no, yo no soy impulsivo, o no, yo soy una persona que me controlo. Sin embargo, la impulsividad también es ese momento en el que vas a la panadería y decís, no, 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 me voy a llevar solamente una factura o dos puestos de pan y, bueno, y compro una docena. Eso también es impulsividad y significa que me ganó la emoción. Me ganó el hambre, que decimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando soy una persona impulsiva? ¿Qué significa? Que no puedo controlar ese impulso, o sea, de comer algo que no tenía ganas o que no debo, sé que no puedo comer. Decir algo que no tenía que decir y que daño a otro. O sea, la impulsividad es bastante amplia. En ese momento respondió la emoción. Por eso es tan importante y fundamental aprender a desarrollar estabilidad, que es la inteligencia emocional. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Si yo no sé qué es lo que me está pasando, porque todas las emociones se expresan en el cuerpo. Sí. Y el cuerpo siempre nos da señales. Entonces, hay como un mínimo, por ejemplo, un cosquilleo que te da cuando viste esa última empanada que estaba en la mesa, ¿no? Dices, ay, qué hago, ¿cómo? No, pero es que no. Es mía esa empanada. Ya, no. Este pensamiento y hay una sensación corporal que mayormente no sabemos identificar. Cuando yo aprendo a identificar, entonces, lo que estoy sintiendo corporalmente y lo que estoy pensando, que son dos puntos fundamentales, entonces, la emoción no me gana. Yo decido racionalmente. No, no, pará. Dije que iba a comer tres y comí tres. ¿Tengo ganas? Sí. No me ganan las ganas. Gana, de alguna manera, la razón. Ok. Pero, Lau, entonces te pregunto por último, para cerrar este tema, ¿cuál es el punto exacto o cómo encontramos ese equilibrio entre lo emocional y lo racional? Que creo yo sería lo ideal, quizás algo utópico, pero encontrar ese punto medio para poder equilibrar los dos. No ser ni muy pensativo, ni muy racional, ni muy emocional. Yo creo que la clave está en permitirnos sentir, permitirme sentir lo que estoy sintiendo sin dejar que esa emoción tome el control. Entonces, ¿estoy triste? Sí, me permito llorar, porque estoy triste, pero no voy a dejar que esa tristeza se quede más tiempo. Lo que alimenta nuestras emociones son los pensamientos. Entonces, si yo estoy triste, analizo mi tristeza, si yo siento miedo, analizo ese miedo, y cuando yo analizo, ya le estoy poniendo una cuota de razonamiento. Ya la emoción no está en control. Ok. Es ahí donde empezamos a equilibrar.